En el marco del Día de la Acreditación se llevó a cabo la entrega de 50 bicicletas dentro del programa UDENAR en Bicicleta a estudiantes de estratos 1 y 2 con mayor promedio académico. Este hecho se logra gracias a la gestión adelantada por el rector de la Universidad de Nariño. El propósito de este programa es colaborar o contribuir al medio ambiente y de la misma forma crear hábitos de estilo de vida saludable. Igual pienso que es un beneficio muy importante para nuestros estudiantes ya que tendrán la posibilidad de desplazarse en un medio que no les implica mayores recursos, igualmente con mayor agilidad. Las bicicletas fueron entregadas a través de la figura del comodato precario con duración de dos años. Se realizará un taller con los estudiantes acreedores de estos vehículos dirigido por funcionarios de tránsito municipal quienes explicarán las normas de tránsito, medidas de seguridad y los deberes que deben cumplir los estudiantes para continuar inmersos en este programa. Me siento muy feliz y muy bendecida y agradecida con la universidad y con las personas que lograron gestionar todo este proyecto con bienestar universitario. Y muy, muy feliz. Es una nueva oportunidad que se nos brinda y esperamos aprovecharlas todos al máximo. Son muchas las ventajas que uno adquiere como estudiante. A primera, podernos movilizar, podernos ahorrar lo del transporte, poder llegar más temprano a la universidad, poder movernos por toda la ciudad y sobre todo también poder hacer ejercicio. Estoy muy contento por haber recibido esta bicicleta y gracias a todas las sesiones que ha realizado la universidad y el director por habernos facilitar esta bicicleta a muchos que lo necesitamos. Pues es una ventaja enorme para nosotros los estudiantes que vivimos lejos y pues que nos dificulta el transporte. La universidad de Nariño me hizo entrega de una bicicleta, de un casco y el respectivo chaleco. Pues muy contenta de que la universidad de Nariño nos haya otorgado este vehículo para poder transportarnos desde nuestras casas hasta la universidad.